Nunca hubiese podido pensar que iba a ser o que podía ser feliz en una silla de ruedas. Y lo soy. Si te conformas, hoy estás aquí, mañana estás aquí, paso mañana estás aquí. Si lo aceptas, dices, bueno, es parte de mi vida. Yo es lo que pensé y me salió de forma natural. Y a mí esta enfermedad me está dando esa posibilidad. Incluso yo a veces digo que creo que me está dando la posibilidad de dar mi mejor versión. Si tenéis algo positivo que decirle o contarle a alguien más cercano, más alejado, esté aquí o no esté aquí, una llamada de teléfono, si lo podéis tener cerca, que no esperéis a mañana. La vida merece la pena vivirla y disfrutarla a pesar de todas estas limitaciones.